El presidente Luis Abinader entregó este lunes la medalla al mérito a 14 mujeres destacadas en diversas áreas de la vida nacional durante un acto realizado en la Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional en el marco del Día Internacional de la Mujer. Música, lágrimas y muchas emociones se vivieron la mañana durante la premiación de mujeres luchadoras, que son ejemplo de perseverancia, este año por primera vez se recibirá más que una medalla, otros premios como una vivienda y pensiones donadas por el presidente Luis Abinader, un vehículo por el banco de reservas, la realización de documentales, publicación de libros y viajes de intercambio cultural. ¿Cómo valora usted la premiación que hizo el presidente Abinader a estas mujeres, que además de una medalla les ha entregado casas y vehículos? Cualquiera que sea su opinión déjamelas en los comentarios. Por medio de un audiovisual se conoció parte de la vida de cada una de estas mujeres, algunas con discapacidades que no le han impedido desarrollarse en diversas áreas, y el mandatario aseguró que su gobierno está firmemente comprometido con la mujer y con sus derechos, su lucha por una vida digna a un salario justo y su derecho a una vida libre de violencia, son reclamos incontestables. Como presidente de la república y en nombre del pueblo dominicano, en ustedes quiero reconocer a todas aquellas mujeres que dieron su vida para romper con el yugo de la discriminación, la desigualdad, la falta de oportunidades, así como la exclusión social y el borrado disipado cultural, político e histórico de las mujeres. Así lo puntualizó el mandatario. Abinader se comprometió a redoblar los esfuerzos para erradicar desigualdad en el país, y este 8 de marzo comprometo mi palabra con ustedes, y puedo anunciarles que el gobierno dominicano redoblará sus esfuerzos para conseguir que se logre el cambio que necesitamos para avanzar en la eliminación de cualquier discriminación y apostar por la igualdad real entre hombres y mujeres, refirió Abinader. El presidente enfatizó que el estado se encargará de igualar los salarios a las mujeres, además de avanzar en términos de mortalidad maternal, no habrá en nuestro país salarios diferentes por trabajo de igual valor. Acabaremos con las brechas tecnológicas y digitales de género. Con la violencia contra las mujeres en todas sus formas, nos ocuparemos de que no sea una gran preocupación la mortalidad materna, que desaparezcan los embarazos en adolescentes, que las madres cabeza de familia tengan acceso a viviendas dignas, dijo el jefe de estado. La ministra de la mujer, Mayra Jiménez, señaló que el Día Internacional de la Mujer, que sirve de marco para este acto, también es propicio para rendir homenaje a las mujeres trabajadoras que lucharon y ofrendaron sus vidas por mejores condiciones de trabajo y en defensa de los derechos fundamentales. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. ¡Hasta la próxima!